La programación conmemorativa del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, preparada por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, se presentaba en la mañana de este martes junto a la campaña Ingenio contra la Violencia Sexual, bajo el lema El Respeto como Única Respuesta. La presentación contó con la participación de la alcaldesa Vanessa Martini y del Concejal de Igualdad y Diversidad, Oliver Navarro, quienes destacaron la necesidad de un compromiso ciudadano en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Necesitamos que sirva como toma de concienciación social tan fundamental todavía hoy en el día a día sobre la construcción de relaciones efectivos sexuales y libres, carentes de riesgo basadas con el respeto como Única Respuesta. Es una unión y una fuerza que no debemos dejar, ya que creemos que en el siglo que vivimos hemos avanzado, pero nunca es suficiente. La prevención es la principal herramienta para hacer de nuestro municipio un entorno más seguro. De ahí el compromiso diario de esta Administración para la elaboración de medidas que se conviertan en la práctica en un instrumento de sensibilización social. En relación a las distintas manifestaciones de las violencias contra las mujeres, este año el Ayuntamiento de la Vía de Ingenio ponemos el foco en la violencia sexual. En cuanto a la programación preparada para conmemorar el 25N, la misma daba comienzo en octubre con el taller El Cuerpo en Valor y la dinamización de la instalación Paisajes de Inseguridad. Este mes de noviembre continuará con talleres informativos del Punto Violeta en los institutos del municipio, el proyecto OM Visibles para potenciar el uso de las herramientas digitales entre mujeres mayores de 35 años, talleres formativos en educación afectivo sexual, la exposición Imagen y Palabra para crear conciencia, la obra de teatro Ni Una Más, exposición bibliográfica, la reapertura del renovado Centro de Igualdad, las lecturas del manifiesto, proyección de cortometrajes en los IES, entre otras. Con esta campaña, Ingenio refuerza su compromiso con la formación y la sensibilización, recordando que cada acto de conciencia y prevención cuenta en la lucha para erradicar la violencia de género. Y esperemos que algún día podamos decir, se acabó la violencia. Muchas gracias.